Música Es Juan Grabois, abogado, licenciado en ciencias sociales, militante del movimiento de trabajadores excluidos. Me toca ser parte de la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y de la Comité Organizador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Junto al Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Bueno, en este mensaje para los carreros y para la comunidad en general, quería decir, trabajar en carro no es delito. Quería pedirle especialmente a los proteccionistas que se pongan la mano en el corazón, que piensen un poco más en todos esos pibes que sufren y todos esos padres y madres que todos los días salen a ayudarla, a ganarse el pan dignamente y que además de sufrir la exclusión, tienen que sufrir esa discriminación tan fea que muchas veces ustedes realizan. Creo que entre todos se pueden buscar soluciones, sin necesidad de tener una actitud agresiva, con los compañeros carreros que además son los que más aman a sus caballos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!